pues bienvenidos a un capítulo más de el podcast de terravir que además vamos a hacer ahí algo el dogma está sugiriendo mucho y está dando mucha lata con que le cambie el nombre de podcast ya luego me vas a decir por qué no para modificar es una transmisión en vídeo es un vídeo casto el show del raúl y el doctor salsa como viruta y capolina pues si vamos a hacer eso voy a voy a tratar entonces hay que ser mucho pero vamos a un capítulo nuevo de este vídeo podcast de terravir y pues ahora vamos a entrar ahí en un tema por cierto muchas gracias richie gracias a reprogramando tv por las instalaciones allá siempre richie está ahí manejándonos como como sus marionetas tal cual es el amo de las marionetas apagándonos luego nos deja el mute oye doc este pues ya sabes que el tema de bueno el objetivo del podcast es pues atraer a personalidades a grandes amigos no y sobre todo que tengan algo que ver con el vino la gastronomía el viaje y hoy tenemos ahí un cuate bien bien padre no que genial estoy feliz porque nos acompaña un gran gran amigo que admiro mucho y bueno creemos que toda la industria lo tiene una tiene un aprecio muy grande que es ilusionista y el vino en este encarnada tranquilo tranquilo yo me refiero físicamente presente y con nosotros max vayocchi pero un aplauso bien viejo bien oye este si ahora con el coronavirus tenemos ahí ahí mucho mucho cuidado estamos así bien medio locos medio vueltos locos donde a esta para arriba richie llamar y bárbaro proceso sólo va desde antes y una vez bueno que tal pues nada bienvenido me quedo muchas gracias gracias por la invitación cuéntanos un poquito de vino de lo que haces hoy día sí sí a qué me dedico hoy día sí sí bueno donde concluye la magia y el vino donde confluye la magia del vino hoy en día digamos hago muchos eventos muchos son de magia muchos son de magia y vino es raro que me llamen para una para una carta solamente me ha llamado pero si empezaste mucho haciendo cartas no o sea tú no empezaste primero con esto de la de la ilusión y no bueno además era con él como financiero algo tenía licencia de administración de una maestría en dirección comercial estudié veterinaria y vendiendo tamales estaba el conocimiento para manejar ciertos exactos y uno tiene que ser una una caja de monedias una caja de sorpresas el tema de la no el tema de la les cuento poco el tema de la del vino lo estudié por con marco flores por un tema personal quería aprender de vino solamente nunca nunca le busqué una parte digamos económica laboral estoy para samalia me recibí lo mal vino nunca me pidieron hacer catas nunca no hice ninguna cata de hecho o sea haya el tema de la magia ya tiene un poquito más y tiene ya este año voy a cumplir 30 años que estoy haciendo más que estoy estudiando magia hoy y 30 años en guau es un bolso así 30 años y un día viene una empresa americana y fue un link es una empresa de experiencias me dice me puedes crear una experiencia nueva para venderle empresarios pero qué tipo de experiencia no sé lo que se te ocurre y lo primero que se me ocurrió fue magia y vino que es magia y vino no después te cuento es un proyecto en el que estoy trabajando claro los magos tenemos espontáneos sacamos de la galera justamente sacamos de la galera un que es no no te puedo contar es un proyecto secreto que estoy trabajando mentira no sabía nada y después me puse a decir por qué no juntar estas dos cosas que me gustan y acá viene la parte donde la mayoría de sommeliers me van a odiar y yo creo que el éxito que tuvo el tema de magia y vino que es un pesado que desarrolló la verdad que no existía es porque después me di cuenta después de haber ido a muchas catas a muchas catas que las catas normalmente no quiero generalizar las catas son agujeridas claro sabes que ese tema de sentirse superior el que está dirigiendo la catas luego tiende ahora casi no tanto pero antes se sentía como dioses no como claridos por y entonces pues a ver güey lo que yo diga es lo que ustedes tienen que percibir creo creo que el lenguaje ya está cambiando mucho y a muchos y eso ayuda a que mucha gente se acerque al tema del vino lo que yo digo con síndrome del guardapolvo blanco a una persona a un restaurante viene el sommelier y perdón que vino le gusta no sé güey es que vaya con la comida el que me alcance el cual tiene en oferta por lo que me ha tocado vivir las experiencias de max en más de una ocasión en diferentes escenarios y tanto mencionar el teatro el teatro o en una experiencia con vino y créeme que es extraordinario más divertido que he visto realmente vale mucho la pena o saldo como group y no el dog es es el group y ahí va atrás de atrás más falsa que me mande news por messengers maxito mira qué pasó qué pasó es muy divertido muy divertido no trato solo dinámico entonces lo que hago es que la gente pase un buen momento en definitiva alguien es aprender explico voy explicando cinco o seis minutos del vino y después paso a la magia y siguiente vino magia pero si se quieren quedar en el vino me quedo en el vino si quieren seguir con la magia sigo con la magia claro chupe siempre acá lo importante es que la persona se divierte y la parte de gusto yo también fíjate que en alguna ocasión estuviste en mesa 19 que la pasamos increíble ahí en una en una canta con patina con su con champán tati ya que que bárbaro no a este todo todo lo demás de esa pasión las botellas ni una burbuja hasta la burbuja del jabón del baño la pasamos increíble y yo creo que los que no han visto tienes vídeos no por ahí los que no lo han visto si vale muchísimo la pena en uno de sus diferentes formatos de show que tiene esta vez está espectacular para además este estás en televisión o sea de pronto vas a ir a televisa a televisión cuéntamelo ya a veces en azteca pero seguro seguro siempre estoy en el teatro una vez por mes estoy en el teatro también invitarlo a casa porque igual y también desaparecen los vinos sí competencia oye entonces a ver el vino entra y una parte importante cómo manejas eso porque eso si no me ha tocado ver la dinámica la dinámica que vino empiezo o sea realmente empiezo dando una cata y empiezo me gusta empezar mi show con todas las personas que combinan poniéndolas a beber para que luego no encuentren el truco realmente lo que me gusta es que cuando los invitados tengan una copa en la mano y empezarles a hablar de vino de vino, de vino, de vino, de vino una vez que les termine explicar el primer vino o generalidades del vino ahí empiezo con la magia y trato de hilar el juego mucho con el tema de las mentiras y la verdad en mi show entonces cuando las personas tienen la copa digo bueno ahora que todavía están sobrios hay una frase muy famosa que digamos escribieron los griegos pero pusieron de moda de los romanos que es un vino verita el vino está la verdad claro, es correcto y a partir de ahí empieza mi show ok no, maravilloso no, pues ya es que está padre porque si en serio los prendes con el vino ya están prendidones ya están ahí sí, están todo el tiempo arriba, no les dejo caer un minuto o sea la verdad es que cuando, un poco haciendo la analogía entre la cata y la magia yo en mi show a las personas siempre las tengo acá arriba y en la cata las personas caen, suben, ¿no? porque cuando una empieza, bueno, viene el dueño de la bodega, el enólogo y te empieza a hablar de la poda y decís, ah que ya te da hueva y mejor te pones a chupar y no lo escuchas, ni pelando, ¿entendés? entonces hay temas que son un poquito tabú en una cata es cierto la gente quiere saber del vino, no quiere saber de cómo cortas el arbolito, lamentablemente, ¿no? oye, estamos prácticamente ya casi cerrando el primer bloque, este bloquecito de 10 minutitos, ¿no? correcto este, pues nada, quiero recordarles que de pronto siempre en el último corte tenemos una sección especial donde nuestro invitado nos va a dar 5 tips ahí especiales, ¿no? y no se lo pierdan porque vienen 5 tips como para aquellos que quieren meterse tanto al ilusionismo y un poquito hacia el tema de vinos, dónde estudiar y eso, ¿no? tiene muy buenos consejos, entonces no se pierdan esa última parte y vamos a regresar ahora sí con el siguiente corte este, por cierto ahí la voz sexy que hace los cortes luego lo vamos a tener acá, pero siempre nos da pie a lo que sigue, ¿no? y viene la cata, ¿no? la cata, perfecto tenemos entonces un vinito ahí que vamos a probar y para amenizar esto como siempre, ¿no? pues de hecho, Richi, dame corte por favor, regresamos pues ya estamos de vuelta en el segundo bloque y ya otra vez como siempre ya es costumbre, ya tenemos servidas las copas, ya tenemos el vino ya llevamos varios copas, de hecho, ¿no? en el bloque ya nos empinamos unas pues este, ¿qué onda? ¿qué vino nos trajiste el día de hoy? en esta ocasión traigo uno de mis vinos favoritos, espero que igualmente compartamos sí, yo es bueno, muy bueno es una de las bodegas que me llama mucho la atención ellos fueron productores de uva, tanto para vinificar como de mesa durante muchos años hasta que decidieron empezar a hacer sus propios vinos se llama Vinícola Regional de Ensenada realmente es una bodega que vale mucho la pena que le echen un vistazo entonces el vino que elegimos para esta ocasión es este J210 que tiene relación con este versículo de la Biblia que habla sobre el vino ¡órale! eso no sabía yo, ahí viene ese nombre y es una mezcla de Cabernet Sabiñón y Nebiolo y está elaborado por Camilo Magoni, este famoso enólogo que se les escapó a los Cheto pues yo creo que todos tenemos ciclo cumplió su ciclo ¿no lo hacen en Casa Magoni? no, sí bueno, realmente no lo sé, buena pregunta no sé, la vinificación como tal, donde se haga, buena pregunta seguro la uva sí es de ellos, ¿no? seguro, porque el Nebiolo de Casa Magoni es top ¿qué uva? ¿qué dijiste? ¿qué uva? Cabernet Sabiñón y Nebiolo es un vino de potencia pues si quieren, nos invito a que lo probemos a ver si no hay caso aquí, un accidente pasan para acá ¿no? estos vinos que, además fíjate, estos son de esos vinos mexicanos que vale la pena yo conozco, he probado algunos vinos mexicanos y sé que hay unos que dicen uno ¡eh! ¿no? o sea que no güey, todavía no avanzas pero estos son de los vinos que sorprenden que sí vale la pena hasta recomendar acá hay como una madurez ¿no? en su producción del vino que si ven los aromas, son como estos frutos rojos maduros compotados ¿no? compotados, pero no hay este tipo de aromas como de tamarín, esas cosas nada que fastidiosos es esos vinos que si neta vuelen a vino de tamarino ¿no? y a chamoy y cosas así y este es un vino que si representa muy bien esa estructura del cabernet y por ahí abajito el nebiolo es un vino corpulento, potente, tenso ¿cuáles son tus vinos favoritos, mi querido Max? cuéntanos un poquito de... mis vinos favoritos, va a sonar un poco mamila mamón, mamón, mamón exacto, nacionalista, pero realmente la uva que más me gusta es el Malbec ok, muy bien dentro de los Malbecs de Argentina, el que más me gusta la etiqueta, esa es una de las etiquetas que más me gusta pero también tiene otra etiqueta con un cabernet Frank que me gusta, que es el gran enemigo claro que si me siguen en redes, me la paso publicando fotos porque cada vez que viene a él en Argentina le pido que me pegue a votar sí, claro Alejandro Piquín, ¿no? es el enólogo famosísimo Vinazo, Vinazo que trabajó con... ¿Cartenas de Pará? sí sí, estoy bien, pero sí, digo, recuerdo bien así que... no, fantástico, entonces el Malbecs son de tus favoritos ¿sabes que el Malbecs tiene una fuerza que además ayuda mucho en muchos parámetros gastronómicos, no? o sea, si bien que tiene mucha fuerza y necesita esos platillos fuertes, pero la gastronomía mexicana es así no tenemos gastronomía mexicana ahí de vilucha, siempre en todos los platillos siempre fuerte, mole, o sea, cosas, ¿no? y eso también, o sea, creo que el tema de Argentina, que a mí me parece un tema como hicieron que la gente bebiera vino, ¿no? y además que solamente viviera vino argentino ¿no? esa estructura donde defienden el patrimonio bueno, a ver... porque yo he ido a restaurantes argentinos y no he visto así que... o sea, la carta que un español que otro, ¿no? es puro argentino, ¿no? no, pero ese tiene... es otra explicación y es un poquito a la fuerza Argentina tiene una balanza comercial desfavorable, con lo cual el gobierno le pone muchas restricciones a las importaciones la balanza comercial, para que sea favorable, tenemos que tener más exportaciones que importaciones entonces lo que hacen es con el tema del vino, que se exporte todo y que prácticamente no puede entrar nada porque entra, primero, entra con unos aranceles extremadamente altos y ya el tipo de cambio y el hecho de que el vino argentino sea muy barato o sea, vos en Argentina puedes tomar todos los días un vino muy bueno por 2 dólares si, eso si es cierto, eso si es cierto cuarenta pesos como cuarenta pesos no inventes, no hay lo que invidia si, si wow, eso si es notable porque además hay muchísima producción, ¿no? hay muchísima producción entonces, si, vas a un supermercado y lo único que ves son góndolas y góndolas y góndolas de vino argentino ahora, lo que ha sucedido en Argentina, eso si, que se ha diversificado mucho muchísimo mucho más allá del Malbec yo también amo mucho el Malbec históricamente es la uva por excelencia, pero ahora está tomando mucha fuerza que a mí me gusta mucho, la Cavernes Frank ajá y otra uva que le está dando, le está empezando a tener así una altura, es la Bonarda 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 no, si, la Bonarda a mí Bonarda me encanta la Bonarda oye, y en blancos la Torrontés, ¿no? la Torrontés sigue siendo uf, es una chulada y en el sur de Argentina, ya este, en la parte patagónica ajá se hace región del mundo, ¿cierto? sí, claro este, Pinot Noir Pinot Noir ah, en el Pinot Noir es muy, muy rico por frío, ¿no? las regiones mucho más frías sí sí o sea, sí hay una gama interesante pero sí tienes razón o sea, creo que hacen mal el no darle la oportunidad al consumidor argentino de tener más, más opciones lamentablemente es un tema económico no es un tema de otra cosa y aparte hay una realidad o sea, sí, el consumidor puede llegar a probar algún vino extranjero pero ante una oferta tan económica claro local ¿cómo haces? realmente, o sea, tomando un vino diario, ¿no? un vino muy bueno que lo puedas pagar entre 5 y 10 dólares ¿cómo competís contra otros? claro, no no, no se puede tan solo de moverlo en barco ya o sea, te comprarías una botella para decir lo quiero probar pero para el día a día se me hace inviable traer vinos a otro país totalmente me quedo pensando, Max sobre el tema de maridaje con estos grandes vinos argentinos ¿cuáles son como tus combinaciones? una vez compartimos un asado increíble yo creo que el escenario ideal para el vino argentino que estuve, ¿no? son los asados, ¿no? pero cuéntanos un poquito si acaso el ritmo del asado como se vive en la Argentina, ¿no? el asado, a ver hay un tema con para mí que el tema va mucho más allá del asado es el tema de la carne, ¿no? un argentino come carne prácticamente todos los días yo vengo del campo mi familia se dedica al tema ganadero con lo cual si un argentino come carne yo como el doble de carne claro o sea, si vas así en el campo ¡ay! ¡pum! una pata, venga tampoco quisiera una nalga ¿no? un bordero, ¿eh? de pronto hay un chivito sí barbacoa distinto argentino pero barbacoa exacto este entonces hay el la carne en Argentina va mucho más el asado o sea, realmente tenemos un montón de cortes la comida independientemente del asado que es la comida por excelencia viene mucho de la comida italiana, ¿no? entonces como milanesa milanesa napolitana pastas, ¿entendés? pero pastas con carne o sea consistencias o sea guisos, locros o sea, se comen mucho locros ¿qué es? ¿qué es locros? el locro vendría a ser como es un guisado a base de vendría a ser el locro para tener una analogía como una estofada sería como el pozole ah, ok, ok ¿sí? como un de todo lo avientas ahí con maíz exactamente es una comida muy típica para las fiestas patrias en Argentina ¿sí? y vendría a ser sería lo más parecido al pozole es un poquito más espeso y más cremoso ok pero y lleva unos condimentos más, ¿no? lleva chorizo a veces chorizo colorado o sea es una comida pesadita para no, para el invierno te clavas un guiso un vino y listo ya está dos días a dormir dos días tirados ahí apenas pudiendo respirar y barrando sí te quitan la nieve sí, sí y si te comés dos platos de locro y dos botellas de vino te vine a buscar Greenpeace o sea, estás ahí ¡jajajaja! maravilloso super bien, ya estamos también casi a un minutito de cerrar antes de que concluyamos este blog que me quiero Raúl, nada más ha ido abriendo el vino y cada vez que le doy un sorbo realmente tiene una un balance increíble en paladar No sé si es que opinas No, el vino está increíble No me acuerdo si lo tomé o no lo tomé La etiqueta ya la había visto Y de esta bodega Ya había probado otras cosas No, el vino está increíble Es un vino complejo, es un vino estructurado Se le siente Muy bien el Cabernet, pero me parece que Aflora muy bien el Neviolo Esas notas de Neviolo Probabilito algún otro comentario Sobre este vinito Yo creo que también refleja Un poco el terroir, se siente Esa parte No es salina Sino es una parte de toquecito mineral O sea, quitemos la parte salina Porque la parte salina hay que recordar que ese es un defecto Esa es una enfermedad No entienden que es una enfermedad El mineral sí Ese sí tiene que tenerlo Yo creo que este tiene un mineralito muy rico Que habla de ese suelo De donde proviene Y bueno pues, hay otro Surco rojo Que trae una gotita ahí Sí, súper bien Muy bien chicos Ya se nos acabó el tiempo Esto se pasa de volada Vamos a hacer aquí un corte Y Max nos va a contar Cómo iniciar Todos los que les interesa Cómo está el ruido de la magia Cómo iniciar en este mundo Nos va a decir cómo ingresar a Hogwarts Así que Sigue con nosotros por favor Rich si quieres ya Listo mis queridos amigos Pues bienvenidos Aquí seguimos Con este gran gran invitado Max Bayocchi Ilucionista Y sommelier Y amante de los vinos Y de locro Y de muchas cosas más Muchas cosas En muchos casos Sí Este Bueno las uvas Otra uva que más me gusta Son las uvas italianas Porque yo soy argentino Por parte de papá Ajá Ok Y este Extraterrestre Argentino por parte de mamá Por parte de mamá A ver Porque además Argentina Tiene como eso Italia Tienen La mitad del país Tiene doble nacionalidad Ajá La mitad que tiene doble nacionalidad Tiene la mitad italiana Y la otra mitad española Ok Pero mi familia Por parte de papá y de mamá Son de Italia De Italia Bueno pues el apellido No más Exacto Y yo soy argentino Por parte de mamá E italiano Por parte de un amigo de papá Ah sí Hola amigo Muy bien Lo bueno es que Con los años que va Se va digiriendo Esas realidades de la vida Richie casi se nos cae de ahí No sé Sí Abuevo Abuevo Además generoso Abuevo Me pago en la universidad Y además tres carreras Tres carreras Y todavía es ganadero ¿No? Además Bueno Échele vamos ¿Qué querés saber? Mi querido Doc Pues nada Yo creo que ya Ha habido Como dicen las cartas Mucho bla 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 Nosotros ya cumplimos Con el glue glue Y ahora falta mi parte Falta mi parte Falta tu parte La parte de la ¿Quién lo va a grabar? Lo va a grabar acá Voy a echar aquí Una Chequen Chequen amigos A ver Slow motion ¿Un motion? No Vamos a jugar Para ser mago La principal característica Que tengas que tener Es la imaginación Ok Quiero que te imagines Doc Quiero que pongas tu mano La limpia está bien Sí, acá Sí Voy a poner tu mano Voy a poner un sobrecito Quiero que te imagines que en la mano tenés cuatro cartas De acuerdo Ok Quiero que te imagines que son los cuatro reyes Entiendo Voy a sacar dos ¿Cuáles son? ¿Los rojos o los negros? Negros Los negros Listo, los sacamos Quedan dos De acuerdo Los rojos Así es En mi mano izquierda voy a sacar el de diamantes En mi mano derecha voy a sacar el de corazones De corazones Diamantes y corazones Exacto Uno nos lo vamos a quedar Y el otro lo vamos a tirar Para que no piense que estoy jugando con el lenguaje Ok ¿Cuál nos quedamos y cuál tiramos? Tiramos el de corazones El de corazones lo tiramos Sí Y nos queda el de diamantes De acuerdo Fijate, vos tuviste un sobre en tu mano Todo el tiempo Que este sobre tiene cuatro cartas Vale La carta que elegiste es el rey de diamantes Es correcto Si podemos ver Solamente hay una carta No Que es el rey de diamantes Ya muestro Pero yo estaba tan convencido Que iba a ser esta carta Que iba a elegir el Doc Que fíjate que es la única que tiene Otro dorso No Exactamente Y estaba tan convencido Estaba tan seguro Que iba a ser la carta que ibas a elegir Doc Que las otras cartas nunca existieron En mi cablera Era un rey de diamantes No lo pude creer Vamos a aclararle a los espectadores Que no nos pusimos de acuerdo Porque si no Jamás insultaríamos La inteligencia De esta manera Completamente genuino Sí Lo puedo curar No, qué cosa Pueden ver tocar Eso sí me da miedo Porque significa que Puede haber control mental Sí Qué horror Así que este es un poquito De lo que hago Y voy a hacer Una cosa más ¿Quieren? Un poco rápido ¿Sí? Cartas de la baraja ¿Conocen la baraja? La baraja francesa se llama ¿Sí? Es Tres bols, corazones Picas Y diamantes Así se llama la baraja ¿Sí? Tres bols, corazones Picas y diamantes Lo que vamos a hacer Doc Es lo siguiente Yo voy a tirar cartas Vos me vas a decir Basta donde quieras ¿Sí? Vale Donde digas basta Corto Le mostras la carta a la cámara La volvés a poner Y completas el corte De acuerdo ¿Sí? Para que no haya problema De que la gente diga Tiene control sobre la baraja ¿Va? Vale Perfecto Entonces vamos a hacer lo siguiente Lo hicimos la primera vez Para que salga bien Ajá Venga Vos decime basta cuando quieras Basta Ahí está bien Ahí está perfecto Saca la carta por favor Saco la carta La muestro por acá Lo muestro a la otra cámara El croma de acá atrás Listo Lo pongo sobre Ponela sobre la baraja Sobre la baraja Y completa el corte por favor Y completamos el corte Eso sí está bien cabroné Porque no se sabe dónde está Ya está O sea ya no hay manera Perdón Perdón Le voy a tener que pedir Veamos a tener un pequeño intervalo Me olvidé que usabas lentes Ok Este juego falla Cuando la gente usa lentes No, no puede ser Te lo juro Te lo juro Mira Entonces vamos a hacer Pero tengo un examen de la vista Ok Portátil ¿Sí? Fíjate por favor ¿Sí? Quiero que veas Una, dos, tres Y cuatro cartas ¿Verdad Doc? De acuerdo ¿Sí las viste? ¿Las ves? Sí Perfecto Quiero que me digas Doc De las cuatro ¿Cuál se dio vuelta? ¿Cuál se dio vuelta? Una se dio vuelta Ah, no, ni lo percibí No lo percibiste Fíjate Una, dos, tres Una se dio vuelta ¿Sí? Pero Fíjate ¿Cuál se dio vuelta? La reina No mames ¿Verdad? La reina se dio vuelta La reina Perfecto ¿Cuál se dio vuelta? No, ni idea No, cómo no A ver La reina ya está dada vuelta Fíjate que ahora Es otra carta que se dio vuelta De acuerdo Fíjate ¿Cuál es? El diez El diez Fíjate Uno, dos, tres ¿Cuál se dio vuelta? No sé Pero cómo no sabés Si el diez ya volvió a estar bien ¿Sí? Y ahora Fíjate que es la reina Es la jota La que está Bueno, me parece que no me está siguiendo Quiero que me digas algo ¿De qué color es el dorso de las cartas? De color azul De color azul Fíjate bien, Raúl Sí, yo también Porque tampoco me sigo Fíjate, son rojas Uno, dos, tres No puede ser Y cuatro cartas rojas No me están siguiendo, chicos Entonces ahora sí vamos a hacer realmente ¿Vamos a hacer un examen de la vista? Ok ¿Puede ser? Fíjate Mirá Quiero que lo tomes, por favor, Raúl Vamos a hacer una, dos, tres ¿Sí? Y vamos a hacer un examen de la vista Raúl, quiero Perdón Raúl, quiero ¿Qué es? Don, empieza Es E, W, N, T, R, K, L, B, C, N, E, P, X, N, J, S, Z 2 de picas ¿Cuál es la carta? ¿Puedes enfocar acá, por favor? ¿Aquí? Hasta abajo 2 de picas ¿Cuál es la carta? ¿Habías elegido? 2 de picas 2 de picas Qué bárbaro ¿Qué casualidad? ¿Es cierto? ¿Qué casualidad? No se puede creer No puede ser Espera, espera, espera Vamos a terminar esto Fíjate, ¿no? La carta del 2 de picas Estaba acá en el medio Voy a agarrar Voy a hacer una ¿Cuántas mezclas? 1, 2, 3 ¿Cuántas crees? 1, 2, 3 ¿Cuántas crees? 3, a ver 3, 2 Perfecto Y vamos con la tercera Perfecto 3 mezclas ¿Sí? Y ahora, Doc Vamos a hacer 1, 2, 3 Y 4 montones ¿En qué montón querés que aparezca tu 2 de picas? Aquí, en la parte central ¿En la parte central? ¿Estás seguro? Estoy convencido ¿No querés cambiar? Bueno, entonces No, lo que vos quieras No, no, no Aquí sientas intimidado ¿En qué parte? ¿Dónde vos quieras? En la parte central En la parte central Originalmente la que elegiste Yo voy a sacar Acá no Acá no Acá tampoco, digamos Desde luego que no Y acá tampoco Menos En este dígito ¿Este por qué vos elegiste? ¿Puedes por favor dar vuelta a la carta que está arriba? En la parte superior Sí No manchen Todo de picas Claro Si hubiera elegido Al lado hubiera sido la de diamante Si hubiera elegido hubiera sido el 5 de 3 o el precio de picas Muchas gracias chicos No, bueno Oye, es un brazo Supremo Yo estoy de brazo Así con Me era babeando ¿Por qué? Tú lo viste aquí Yo lo vi aquí Así Sin nada De que Está la cámara Tampoco es que nos hay O sea, no hay manera de que nos pongamos de acuerdo Porque está la cámara pasando todo Y no, no Está bien cabrón Está bien Estás muy cabrón Neta Estás muy cabrón Oye Pues este Es una pinche lástima Porque ya se está acabando Sí, qué tristeza Este pedo ¿Cómo te me haces tanto De la magia? Desde chico Mis 7, 8 años Mis abuelos me regalaron Una caja de magia A partir de ahí Siempre me quedó la espinita Siempre me quedó la espinita Me acuerdo Haber ido un año A Punta del Este Todos los años Vacacionábamos en Punta del Este Con mi familia Vi un mago en la calle Volví a Argentina Y dije Yo quiero ser mago ¿Sí? Y mis papás Le dije ¿Quiero ser mago? Me pegaba una patada En el culo Y le daba un asnero ¿No? Pegué en el poste Volví Pero bueno Tenía la suerte De que mis papás Me daban una buena mesada ¿Sí? Y me puse a estudiar magia Por mi cuenta Yo empecé a pagar Una escuela particular De magia En Argentina existen Acá no existen Lamentablemente Y a los 17 años Empecé a estudiar magia Guau Este año cumplo 47 Con lo cual Estoy por cumplir 30 años ¿Y qué le recomiendas A la gente Que de pronto Quiere entrarle a esto? Mira A la gente Que le quiere entrar a esto Yo le recomiendo dos cosas Primero Los que solamente Lo van a disfrutar Que lo disfruten como niños ¿Sí? Eso No hace falta Que toda la gente Siempre quiera ver Los hilos de la marioneta Que disfruten el espectáculo Pues es que tienes que disfrutarlo ¿No? O sea tienes que Si nada más Como el trabajo Y eso Pues entonces nada más Lo estás odiando ¿No? O sea no estás Totalmente No lo transmites O sea lo que voy Es que no transmites a la gente Eso Exacto La gente que quiere estudiar realmente O quiere aprender algunas cosas Internet hoy está Plagado de información Podemos comprar libros DVDs Este Los que me quieran seguir En mis redes Les puedo con gusto Recomendar libros Páginas Eso sin ningún tipo de problema Y la gente Sobre todo La que se dedica a las ventas Les recomiendo Que aprenda 4 o 5 juegos de magia Rompen el hielo Abren puertas Oye ese sí es cierto Pero Es un buen tema Sabes que Que eso y el vino Rompen Rompen Por supuesto Y si la combinás O sea No mames O sea en una Yo doy un curso para ejecutivos Que es así ¿No? De ¿En pede al cliente? En pede al cliente En pede al cliente Pero es eso Es que Estás haciendo una comida Y que el vino Sí sirva como de apertura Para hacer negocios ¿No? Y de verdad que funciona muy bien Y la magia es otro Desarrollo Es otra habilidad Claro Sí Estoy completamente de acuerdo Que hace que Generemos esa empatía Una empatía Con el interlocutor ¿Dónde te localizan? Me localizan Mis redes son Todas iguales Mi página web Es ilusionista.mx Mi Facebook Es ilusionista.mx Y mi Instagram Es ilusionista.mx Ahí estás Contrataciones y todo Y si quieren el 29 de Ahora de marzo Ajá Si el coronavirus lo permite Voy a dar Domingo 29 Voy a dar show en el teatro Para los que quieran venir Claro Silvia Pasquel En la Condesa En la Condesa Va Pues hecho Todo un privilegio Chicos Realmente disfruten el show Completo Una banda ¿No? Le caemos ahí Una bandita de güeyes Ahí Para echarle por Por supuesto Oye pues muchas gracias Este Por haber venido Max Que nos la pasamos A toda la madre No Increíble Fácil Saludos coronavirus Saludos coronavirus Saludos coronavirus Al rato ya nos va a hacer así De más lejitos Tampoco tan así Tan delicadito No Ese pinche El virus No sé Que te hace tan bien A lo mejor también Te cambia ahí Cosas Ay no Buenísimo Oye Pues gracias Gracias Rich Gracias por Por estar en los controles Gracias a Reprogramando TV Que nos permite este espacio Que Bueno pues todo lo que Lo que La La producción Y todo eso Va Va por parte de Reprogramando TV Que tiene ahí sus redes sociales ¿No? Facebook y todo eso Síganlo porque tienen cosas muy interesantes Doc Un placer como siempre Muchas gracias por la invitación Me quiero Raúl Gracias Pues gracias Gracias Aquí andamos Venga Bye Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!